En esos tiempos convulsos de cambios y conflictos sociales y económicos, la formación de nuevos liderazgos es indispensable. Por eso tuvimos la oportunidad de platicar con Thomas Sullivan, profesor del Instituto Holt en habilidades de liderazgo. Si alguien está haciendo algo y tiene seguidores, este es liderazgo. Si no hay seguidores, no hay liderazgo. Tom Sullivan es profesor en la Holt International Business School, una importante escuela formadora de líderes a nivel mundial. Lo que aquí se busca es fomentar en los estudiantes la visión de futuro con influencia en su comunidad y el trabajo en equipo. Son tres preguntas que los seguidores quieren saber de alguien que están dispuestos a seguir, un líder. Entonces una cosa es, vamos a tener éxito. Tú tienes algo en el futuro que puede ser un éxito tanto para ti, para mí, como para mí. La idea es la formación de nuevos liderazgos que sepan trabajar en equipo, pero con alto sentido social. Si vas a tener una conversación de coaching y quieres enfocarte en el desempeño de otra persona, lo que quieres al final de la conversación es un cambio de pensamiento o un cambio de los comportamientos que iba a tomar antes de la conversación. Si alguien sale pensando lo mismo y haciendo lo mismo que iba a hacer, es buena conversación, pero no es coaching. Con más de 20 años como consultor, facilitador y formador, Thomas Sullivan asegura que los tiempos actuales requieren un ingrediente adicional para salir adelante. Es la valentía de hacer las cosas a pesar de la adversidad. Se requieren hombres y mujeres con una mente en crecimiento que se adapten a las circunstancias. Ricardo Contreras, SPR Noticias.